Mire, usted pactó con el diálogo social, los planes de empleo local y a nosotros nos parece estupendo que se llegue a un acuerdo y que se determinen las condiciones laborales y los sectores estratégicos a actuar. Pero yo le pregunto, ¿y los ayuntamientos? ¿Los alcaldes no merecen conocer que usted ha hecho una enmienda a la totalidad, a la política de empleo que había desarrollado la Junta de Castilla y León, el señor Herrera, en la pasada legislatura? Oigan, mire, que es que el café para todos y limpiar calles y hacer zanjas era su política de empleo local. Y claro, nosotros les preguntamos, ¿no merecen los alcaldes de Castilla y León ser escuchados? ¿No merecen poder aportar al desarrollo de esta comunidad? ¿No son los alcaldes los que mejor conocen las necesidades, los que están a pie de calle, los que están a pie de necesidad de sus vecinos, de los desempleados, poder contribuir de forma decisiva a asentar población y a generar empleo? Pero usted no ha contado con ellos. Y por eso le pregunto, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León de las subvenciones a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales para la contratación de obras del sector turístico y cultural del ejercicio 2016? Para contestar, tiene la palabra la vicepresidenta y consejera de Empleo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora procuradora. La verdad es que cuando empieza usted con la introducción digo a ver qué va a caer ahora. Ahora, si algo conozco en este momento son las necesidades de los alcaldes. Pero también, y lo primero que le voy a decir es algo que usted ha referido, esta línea, por supuesto, que la ha publicado la Junta de Castilla y León y la resuelve la Junta de Castilla y León, pero no la ha diseñado solo la Junta de Castilla y León. La ha diseñado con los agentes sociales y los económicos y con conocimiento de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que conoce las necesidades de los alcaldes. Pero esta línea no entra dentro de lo que usted cree. Claro que los alcaldes saben las necesidades y saben todos los desempleados que tienen, pero esta línea responde a algo más que eso. Es una línea de la Consejería de Empleo que quiere, primero, crear empleo, objetivo indiscutible. Segundo, empleo de calidad. No se admiten ya las contrataciones a tiempo parcial. Queremos que el trabajador tenga tiempo completo y que genere otros derechos. Y tercero, usted sabe ese refrán tan nuestro de pan para hoy y hambre para mañana. Pues aquí no queremos que pase eso. Por eso, estos empleos van ligados a la dinamización del lugar, a los sectores productivos. Se suman con las sinergias que puede tener. Y por eso, queremos que estos desempleados de esta línea, que por cierto, hay más de 10, los de esta línea vayan ligados a un sector que para nosotros es productivo, que es el cultural y el turístico. Y por eso, para evitar que el pan de hoy se convierta en hambre de mañana, hemos diseñado esto con los agentes sociales. Un turno de réplica. Tiene la palabra la señora Barcones. Mire, ya que vamos de refranes, alguno ahora escuchará otro vendrá que bueno te hará. Y eso piensan muchos de nuestros alcaldes, de los pequeños municipios, a los que usted obvia y no le importa para nada cuál es su opinión. Mire, ha sido un despropósito. Antes llegaba a todos los pequeños municipios y usted ha decidido que llegue a menos de la mitad. Usted ha dejado a más de la mitad de todos estos ayuntamientos que tenían ideas y tenía proyectos, los ha dejado sin ayuda. Usted ha decidido que ya en el sector servicios y en el sector de la construcción no había desempleados, que cambiábamos de sector, haberse lo explicado a los ayuntamientos. Y usted ni ha informado ni ha recabado la opinión de los ayuntamientos. Lo digo y lo mantengo. Y por eso han salido un montón de alcaldes a decirle lo mal que había gestionado usted estas ayudas. Y estas ayudas han sido arbitrarias. ¿Sabe por qué han sido arbitrarias? Porque de 15 puntos solo 5 eran objetivos. Desempleados y población. Los otros 10 a su libre albedrío. Y claro, de ahí hemos visto. Y ya me explicará usted por qué ha habido ayuntamientos en su provincia en la que ha habido tantísimas y tantísimas ayudas. Bueno, proporcionalmente el 24%. Ya me explicará usted Puebla de Sanabria. Creo que en toda la comunidad es un referente turístico. Pues mire, se ha quedado sin subvención. Y en mi provincia, que de las más de 400 solo ha habido 8 que hayan sido dignos de esta ayuda. Pues en mi provincia, Vinuesa, referente turístico de esta comunidad autónoma, se ha quedado sin ayuda. Y le podría hablar de Segovia. Ay, John. Ay, mire, ¿sabe un denominador común de todos los pueblos que le acabo de citar? Referentes turísticos y con gobiernos socialistas. Cuidado con la arbitrariedad en la concesión de las subvenciones. Claro, y tarde no. Tardísimo. Usted ha resuelto la convocatoria a mitad de julio. La anterior se resolvió en febrero. Para el sector turístico, a mitad de julio. Con toda la campaña de verano iniciada. Señora Bartolias tiene que terminar. Señora García, guarde silencio, por favor. A los que se la dio deprisa y corriendo y a los que no los ha dejado en la estacada. Les ha dejado tirados. Y mire, le hemos presentado y le vamos a presentar proposiciones, no de ley, para que la Federación de Municipios participe. Para que se acabe la arbitrariedad. Y ya me contará, porque le vamos a pedir anualmente un informe, cuánto de todo ese empleo ha quedado con carácter estable. Vale ya de la arbitrariedad. Objetividad y participación de los municipios en el desarrollo de todas estas líneas que directamente gestionan ellos. Gracias. Está un turno de réplica a la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. La verdad es que usted no se ha leído ni la orden. Es más, no la orden. Mire, cualquier alcalde que la haya, que se haya dirigido a ustedes, que puede haberse dirigido a nosotros. Y por supuesto que hemos atendido telefónicamente y personalmente a muchos. Todos han recibido una resolución que en el mínimo tiene cinco folios. Y mire, usted también me puede intentar acusar, y le pediría a la presidenta que ese tipo de acusaciones tuvieran que tener una base, pero no puede acusar a los funcionarios de la gerencia del CIN. Porque estos expedientes han sido absolutamente resueltos por una comisión técnica. Si a usted le gusta o no le gusta, tendrá que decirnos por qué. Y todos los alcaldes han tenido una valoración en la que vienen como en los exámenes. ¿Usted se ha examinado de algo? ¿Usted ha ido a alguna oposición? Pues a veces en una oposición resulta que se presentan 100 y hay plazas para 50. Entonces entran los 50 primeros. Pero ¿sabe lo que le digo? Que se les dicen cuántas preguntas tienen bien. Y aquí tienen muy claro cada ayuntamiento qué se le ha valorado y qué no se le ha valorado. Y a los que no, por supuesto, una reclamación, ¿qué se va a hacer? Mire, lo único, y no me gusta la frase, pero le diría que precisamente el problema es que ha tenido mucho éxito la convocatoria. Y precisamente le voy a decir, estaban acostumbrados al café para todos, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos proyectos que no sean temporales, que empiecen de forma temporal, pero que luego se mantengan. Y mire, en Soria, que me ha puesto el ejemplo, y perdone, mire, me siento muy orgullosa de Zamora porque probablemente tanto el delegado provincial como el gerente del EZIL han asesorado y ayudado a muchos ayuntamientos. Pero como usted tenga... Mire, le voy a decir un dato, porque lo de Soria, precisamente, les he contestado la carta y me siento ofendida, ya le digo, en nombre de los funcionarios del EZIL y en nombre de los propios representantes del diálogo social, comisiones obreras y UGT, que precisamente, que sabían que hoy me preguntaban esto, me dijeron que si querían traía yo la carta firmada por ellos. Eso no nos lo acusan. Ha sido una comisión. Yo no sé ni qué ayuntamientos han presentado ni qué ayuntamientos han resuelto. Sé los datos, pero como comprenderá, a mí no me acusa de eso porque sabe perfectamente que no es mi estilo. Y solamente permítame, presidenta, el dato de Soria. Mire, en Soria, para que se haga una idea y deje allá, pues, bueno, pues de... No, no, mire, en Soria, ayuntamientos de menos de 5.000 que podían presentarse, había 53. ¿Sabe cuánto los han solicitado? 21. La provincia que menos ha solicitado. Es muy difícil dar una subvención si no se solicita. Y acusaciones, cero.